El hijo pródigo, una historia que contó Jesús. Él es Sergio. Sergio tiene dos hijos, Pedro y Claudio. Claudio, el menor de los dos, se acerca un día a su padre Sergio para pedirle que le dé la parte de la herencia que le corresponde. Sergio acepta y le da a Claudio su parte de la herencia. Claudio empaca sus cosas y se va a otro país. Durante algún tiempo, tiene él una vida bastante buena. Usa el dinero de su herencia para comprar una casa grande y un carro costoso. Cada noche va a fiestas y festeja hasta el amanecer. Pero después de un tiempo de llevar esa vida, se queda sin dinero y como si esto fuera poco, las cosas empeoran aún más. Sobreviene una época de hambre en el país y Claudio ya ni siquiera puede comprar comida. En su angustia, toma un empleo cuidando cerdos. Pero ni siquiera se le permite comer la comida de los cerdos. Él está totalmente hambriento. Y entonces piensa, Es así como Claudio decide emprender un largo camino de vuelta a casa de su padre. Cuando llega, Claudio se da cuenta que su padre seguía esperándolo pacientemente. Sergio corre hacia su hijo y lo abraza con mucha alegría. Claudio le pide perdón por haberse alejado y haber desperdiciado todo el dinero de la herencia. También le pide a Sergio que lo trate como a un empleado y no como a un hijo. Pero Sergio no considera la propuesta de su hijo. En lugar de eso, organiza una enorme fiesta para él. Y lo acepta como su hijo nuevamente. Pedro, su hermano, se enoja con su padre al ver esto. Y dice, Tú nunca hiciste una fiesta para mí y yo vivo trabajando siempre para ti. Pero Sergio le dice, Pedro, todo lo que poseo es tuyo. También tú puedes organizar una fiesta cuando quieras. Claudio estaba muerto para mí y ahora volvió a vivir. ¿No es eso una razón para celebrar? Jesús le contó esta historia a sus oyentes para mostrarles cuánto se alegra Dios cuando alguien que lleva una mala vida regresa a él. Gracias. 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 Gracias.